¿Qué tal chicos y chicas? Vamos a resolver ahora mismo un ejercicio de teorema de Pitágoras en donde los lados son raíces. Teorema de Pitágoras con raíces. Venga, voy a dibujar. Este es nuestro triángulo rectángulo y mirad, por ejemplo, este lado vale raíz de 10 metros y este otro lado vale, por ejemplo, raíz de 8 metros. Y lo que quiero calcular es la hipotenusa, el lado más grande de todos. Pero ¿veis? Hay raíces, hay raíces y entonces hay problemas, puede haber problemas. Venga, aplico el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, que es el lado más largo, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, tengo por un lado raíz de 8 al cuadrado y por otro raíz de 10 al cuadrado. ¿Sí? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos, de cada uno de los lados más pequeños del triángulo rectángulo. Simplemente, o pero, una raíz al cuadrado simplemente se simplifica. Así que esto sería igual a 8 más, el cuadrado de raíz de 10 sería 10. Así que x al cuadrado es simplemente 18. Y ahora lo que hago es poner ambos miembros bajo el signo de la raíz, bajo el radical. x, raíz de x al cuadrado es igual a raíz de 18. Y esto sería entonces x es igual a raíz de 18. Y vamos a ver si podemos simplificar esto un poco más. Es decir, tal vez podemos sacar de la raíz algún factor. Por favor, chicos, para hacer este tipo de ejercicios, es decir, sacar factores de la raíz, hice este vídeo sobre mi cabeza y veréis ahí cómo se puede resolver esto de forma sencilla. Bueno, el caso es que 18 lo podemos descomponer en factores primos. Y 18 sería igual a 3, 3 por 3, 9, 3 al cuadrado por 2. Descomposición en factores primos. Por favor, encima de mi cabeza hay un enlace sobre descomposición factorial en factores primos. Yo os digo que 18 es esto, descompuesto en factores primos. Entonces, yo puedo escribir que x es igual a raíz de 3 al cuadrado por 2. Es decir, 3 al cuadrado puede salir fuera de la raíz porque está elevado al cuadrado y tendría 3 raíz de 2. Y esto sería simplemente metros. Y el valor final, nuestra solución. Bueno, amigos y amigas, este era nuestro ejercicio. Como veis, se puede resolver rápidamente y más o menos fácil. Bueno, pues para más vídeos sobre el teorema de Pitágoras, aquí, aquí, aquí. Venga, id ahora y nos vemos otra vez. ¡Hasta pronto!